hola gente de youtube bueno aquí les traigo la razón más importante para considerar que arte elegante roberto herrera es es el mejor en el género urbano tanto en el hip hop como en el género urbano del trap el reggaetón el mambo lo que ustedes quieran porque porque él cumple una labor social una vez que salió de la cárcel y vio que la música le salvó la vida él ha decidido y sigue con los talleres en los cuales él impulsa a su gran sueño que es tener una fábrica de raperos como lo ha dicho en la entrevista a la junta y que a él lo único que le interesa es no crear conflictos y tirar el género para arriba por eso es uno de los grandes artistas porque del 98 viene haciendo rap underground 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 como alguna de sus canciones los que lo escuchamos desde hace tiempo sabemos que es un bacano que es un consecuente y que ahora está con la estrategia qué significa esto de la estrategia lo ha explicado en la junta lo ha explicado en otra entrevista pero también lo explicó en vamos a calmarnos hace unos días y que la estrategia no es nada más y nada menos que la posibilidad de innovar y hacer otro tipo de música gracias a la producción también del gran araudanes y araudanes igual lo motivo como dijo en la junta a probar con otro estilo y justo llegó la pandemia y aplicaron la estrategia que esta posibilidad de grabar con artista urbano más emergente otro más consagrado verdad como pablo chile como lata 420 y como ahora último también el marcianek y otros más saben por qué porque la estrategia significa que hay que actualizarse hay que estar como el en el movimiento pero también reconocer que arte elegante es un artista que la mayoría de los artistas urbanos han escuchado y valoran su música porque es un estilo real es un estilo callejero y que ahora los chiquillos de este nuevo género urbano de la nueva música chilena urbana han logrado plasmar en sus letras las mismas que cantaba robertito hace un tiempo pero con otro estilo diferente y netra en esta estrategia donde llegó la pandemia y había que parar la olla verdad había que hacer música y arte elegante no estaba montado a los a las redes sociales y a tener su propio canal de acuerdo que acá en el canal de profesor sami le hicimos la segunda cuando recién partió su canal oficial así que cuando tenía menos ante mil suscriptores y hoy día está muy muy arriba su canal así que un grande nosotros lo escuchamos desde mucho mucho tiempo por eso tenemos este polerón hermoso que dice arte elegante que me lo mandé a hacer yo porque me gusta mucho lo que hace roberto herrera robertito arte elegante así que cabrón por eso es el mejor porque a él se dio cuenta que la música le salvó la vida verdad porque si no hubiese terminado en el camino que él llevaba si estuvo en el cename y hoy día sigue haciendo con el con sus talleres sigue inspirando a muchos niños así como las personas que nos dedicamos a la educación tratamos de ser la inspiración para muchos muchos de los estudiantes arte elegante también lo hace así que como decimos por aquí siempre 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 adelante ahora udanes y ahora dores y tírame la pista profesan canal y